Motorola acaba de lanzar el nuevo Motorola Edge 50 Neo. Un dispositivo que curiosamente llegó muy retrasado con respecto al resto de integrantes de la familia Edge 50 y es el sucesor del famosísimo y muy querido por todos Motorola Edge 40 Neo. Aunque para ser sinceros, mantiene muchas de las características del modelo pasado o por lo menos son muy similares. Este dispositivo llega en cuatro colores disponibles, todos ellos en colaboración con Pantone. Para empezar, uno azul, otro gris, otro dorado y finalmente uno naranja. Aunque cada uno de ellos tienen nombres cada vez más rebuscados, pero sinceramente lucen bonitos. Algunos de ellos tienen acabados de piel sintética, otros son más tradicionales. En este dispositivo encontramos una pantalla de 6.4 pulgadas OLED con resolución 1.5K y 120 Hz en su tasa de actualización con 3000 nits y en este caso protegido con Gorilla Glass 3, lo cual es bastante extraño, parece que no será un dispositivo tan atractivo en este sentido. La pantalla, por supuesto, incorpora el lector de huellas integrado. Además, en este caso, la pantalla ya no será curva, a diferencia de la generación pasada. De modo que en algunas cosas parece dar unos pasitos hacia atrás. El procesador es un MediaTek Dimensity 7300, así que en este caso sí vemos una evolución con respecto a la generación pasada. Y viene acompañada de 12 GB de RAM, LPDDR4X y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Así que al menos en desempeño sí se ve que continúa con esta tendencia de ofrecerte algo muy alto, pero como te das cuenta, el diseño sí dio algunos pasos hacia atrás. La batería también se ha visto modificada, ahora tiene una capacidad de 4,310 mAh, mientras que la generación pasada tenía 5,000 mAh, entonces creo que sí hay aquí un decremento y unos pasos hacia atrás también. En este caso soporta carga de 68W y carga inalámbrica de 15W. No obstante, en el apartado fotográfico sí vemos otra vez una mejora. Así que como te das cuenta, en algunas cosas va hacia atrás, en otras cosas va hacia adelante. Para empezar, encontramos la cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, después cámara ultra wide de 13 megapíxeles con enfoque automático que también funciona como cámara macro. Hasta aquí es algo muy similar a lo que habíamos visto la generación pasada. No obstante, también tiene cámara telefoto en esta generación, incorporando un lente consumo óptico 3X y un sensor de 10 megapíxeles, además de cámara frontal de 32 megapíxeles. Como era de esperarse, viene con sonido estéreo, aunque no tiene jack de audífonos. Y mantiene un diseño delgado con 8.1 milímetros de grosor y 179 gramos. También mantiene el nivel IP68 de resistencia al agua y de hecho también tiene certificación militar, asegurando que el dispositivo resiste en condiciones climáticas extremas. Por el momento, este dispositivo ha sido anunciado en Reino Unido de forma muy silenciosa. Habrá que esperar algunos días o semanas posteriores para un lanzamiento en otras regiones y para ir conociendo el precio adaptado. Por ahora, el precio de esa región es de 449 libras, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Es un dispositivo que me parece que va a ser una buena propuesta. Todo dependerá del precio en el que sea anunciado en cada región. ¡Gracias!